Las clases finalmente terminaron. ¡Auch! Lo siento, Taylor. Oye, ¿qué hay, amigo? ¿Está libre? Por supuesto, siéntate. Oh, wow, una mochila sí tiene espacio para todo y hasta para más. Hasta mañana, Kate. ¿Qué hay de ustedes, chicos? Me escribí a béisbol y dormí durante mi tercer entrenamiento consecutivo. Oh, esta es mi parada. Tengo a los mejores amigos del mundo. Hasta mañana, Lucy. Lucy tiene todo lo que un adolescente podría soñar. Una increíble universidad, mejores amigos y una familia feliz. Prepárate, hija. Nos mudamos. ¿Qué? Nos mudamos a otro estado. No, no, eso no. Bueno, Lucy lo tenía todo. Pero ahora le espero una vida nueva. Oh, ¿ya es de mañana? ¿Qué? ¿Ya voy tarde? Es mi primer día en la universidad. Necesito elegir un atuendo lindo lo más rápido posible. Oh, Andrew tenía razón. Mi mochila es demasiado grande. Bueno, por otro lado, traje todo mi guardarropa conmigo. Es perfecto. No puedo esperar para conocer nuevos amigos. Aquí estoy. ¿Es tan genial aquí? Hey, hola. Te atraparé de cualquier forma. Aparentemente, ella está demasiado ocupada. ¿Qué hay de ellos? Tiene derecho a permanecer en silencio oficial. Pero no podrá hacerlo. Vaya, no es un tipo con suerte. Te traje algo delicioso. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! Finalmente, alguien quiere conocerme. Pero no, no era a mí. Parece que las esperanzas de Lucy en la nueva universidad se desvanecieron. Oh, chica nueva. Espera. Parece ser la puerta de tu casillero. Oye, estás estorbando. Parece que esta chica es popular aquí. Hola, soy Lucy. Ouch. Encontrar nuevos amigos era más difícil de lo que esperaba. ¡Ja, ja! ¡Qué espectáculo! ¡Ja, ja! La caída del año. ¡Ja, ja, ja! Mírala. Pobrecita. Tal vez debería ayudarla. Así es. Los perdedores ayudan a los perdedores. No, no. Bueno, Lucy no contaba con una bienvenida tan cálida. Estos nuevos compañeros no son para nada lo que ella se imaginaba. Y su primer día en la universidad comenzó como un verdadero desastre. ¡Disfruta el vuelo! ¡Ah! ¡Ups! Deberías tener más cuidado. ¿Es tan cruel? Déjame ayudarte. ¡Levántate! ¡Qué bueno que estés bien! ¡Oh! 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 ¡Gracias! No hay de qué. Pero deberías cuidar por dónde vas. ¡Ay! Estos estudiantes. Presten atención a esta reacción. ¡Oh! Lo siento mucho. Llegué tarde. ¿Dónde has estado? Vuelve a llegar tarde y no te dejaré entrar a clase. En nuestra universidad respetamos las reglas. ¡Ja, ja! ¿Qué le pasa? ¿Viene de la ciudad del basurero? ¡Ja, ja! Se ve horrible. ¿Dónde estoy? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya voy! ¿Cómo puedo encontrar amigos en esta universidad? Tengo una idea. Todos estaban vestidos muy extravagantemente ayer. Hoy también llevaré un atuendo extraordinario. ¿Qué pasa si necesito algo más? Llevaré algunas cosas. Pueden ser útiles. Lucy se siente optimista. Bueno, veamos si su plan funciona. Hmm, creo que olvidé algo. Correcto, una estatua. Oh, es pesada. ¡Ay, ay! Vaya, está llena. Debería ordenar un poco aquí. ¡Ah! Y tirar algunas cosas. Oh, mis supergafas. Me preguntaba dónde estaban. Es hora de salir. Usándolos puedo averiguar qué chicos son los más geniales en la universidad para poder hacerme su amiga. ¡Deseame suerte! Hola. Puedes saludar, pero yo estoy rapeando. Hmm, esto es interesante. Allí está Vicky. Me gustaría ser su amiga. ¿Alguien nueva? ¡Qué bicho tan raro! Entonces, veamos a quién tenemos aquí. Él definitivamente no es genial. Jet, vamos a sorprenderla. Hola, chica nueva. Oh, vaya mochila. Ese es James. Es popular aquí. Y quiere besarme. ¡Ay! ¿Por qué son tan malvados? Esto es muy vergonzoso. Nuestra universidad debe estar perfectamente limpia. ¿Qué tenemos aquí? Oh, ¿quién está ahí? Oh, ¿qué pasó? Nadie quiere ser mi amigo. No te enfades. No tienes que decirte sí para encontrar amigos. Vamos, entra. Focus, focus. Eso es mejor. A los verdaderos amigos no les importa la ropa que uses. Te apreciarán por tu personalidad. Espectáculo, TikTok. ¡Exacto! Si me vuelvo genial en TikTok, inmediatamente me volveré genial en la universidad. Bueno, ella desapareció. Bueno, está bien. Oh, un dispositivo interesante. Probémoslo. ¡Arañas! No pueden derrotar a Ethan, el super limpiador. Todos advieren a las chicas del equipo de porristas, lo que significa que si te unes a ellas, también puedes volverte popular. Lucy, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero bailar con ustedes. Les mostraré lo que puedo hacer. Bueno, bueno, adelante. No parece un baile. Todos deberían ver esto. Chicas, síganme. Nuestro equipo es el mejor. Derrotarnos, ¿no, señor? Pobre Lucy. Todos sus esfuerzos hacen que sus compañeros de clase se burlen a más de ella. Chicas, entonces, ¿puedo unirme a ustedes? Claro, ¿no es así, Jane? Te estábamos esperando. Este es tu uniforme. Bienvenida a nuestro equipo. No puede ser. Por fin tuve suerte. Estoy tan feliz. Esto es ridículo. Toda la escuela se burlará. Vaya, cuántas visitas. Significa que me aman. El chico solo quería ayudar. Es inútil. Atención, voy a cantar una canción. Durante el día y la noche, Tengo esta lucha sin fin. Siento el amor en mi corazón. Me estoy hundiendo en la tristeza. Romo con todo mi corazón. Gran actuación. Bravo. Seguro que seremos las mejores. Sí, la nueva hará todo un espectáculo. Ahora conozco a nuestros siguientes participantes. Hola a todos. Nuestras chicas suelen ser muy buenas. Esto debería ser interesante. Nuestro equipo es el mejor. Nunca perderemos, ¿no? Parece que Lucy no está lista para esta actuación en absoluto. Las chicas le tendieron una trampa. Ay, no. ¿Por qué todos se ríen? Solo mira a la nueva. ¿Quién le dejó subir al escenario? Esto es increíble. ¿De verdad creíste que nos gustaba tu forma de bailar? No, no. Tienes que quedarte hasta el final. Dejen de reír. Pobre Lucy. Debo ayudarla. Ni siquiera es un baile. Genial. Ahora empecemos. Oh, ¿qué está pasando? No se supone que suba al escenario todavía. Guau, qué ambiente tan romántico. ¿Sería bueno cantar ahora? ¿Por qué no? No puede empeorar. No, no. No la escuchen. Mírenme. No, ya no le harás daño a Lucy. A veces es muy difícil ver La luz en la vida tan linda y tan libre Pero siempre seré así Es la forma de seguir Conoceré nuevos amigos Y seré feliz aquí Fue increíble. ¡Bravo, Lucy! ¿De verdad les gustó? Estoy tan feliz. Debería agradecerle a Alex. Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Lucy consiguió lo que quería. Tengo que seguir adelante. Todavía hay muchos chicos en el mundo que necesitan mi ayuda. Y ustedes solo elijan y vean cualquiera de nuestros otros videos. Estoy segura de que les gustarán. Y no olviden darle me gusta. Fin. Espera, ¿no lo es? ¿A dónde se fue? Lucy, ¿cuánto tiempo llevas en el escenario? ¿Participarás en el concurso de talentos de la ciudad? No, no, sin comentarios. ¿Dónde está? Solo él me ha tratado bien todo este tiempo. Perdí mi oportunidad de una verdadera amistad. Lucy, ¿por qué estás llorando otra vez? Me di cuenta de que los verdaderos amigos te aprecian por lo que eres. Y solo Alex fue realmente bueno conmigo. Alex. Soy Frank. Oh, lo siento, me equivoqué. Intentaré alcanzarlo. No puede haber ido demasiado lejos. Alex. Alex. Deja de soñar. No he dormido de todos modos. Tendré que ir a la universidad. Hola. ¿Irás al cine conmigo? ¡Auch! Sonríe. Maravilloso. Eres una modelo nata. Oye, ¿qué están haciendo esos dos? Pueden quedársela. ¡Mi foto! ¿Dónde está Alex? Lucy. Oh, gracias. Muchas gracias. Lucy, ¿me das tu autógrafo, por favor? No, no. Ahora no. Esto es para ti. Sí, gracias. No es necesario. Oye, ¿cómo estás? Perdón, me equivoqué. Está bien, te entiendo. Bueno, por fin. Amigos, entonces. Amigos. Tu cabello es extraño. Sí, es una peluca para asustar a los aprovechados de la escuela. Escucha, tengo una idea de vestuario para el próximo espectáculo. Ven, te la enseño. Los verdaderos amigos te aceptan por lo que eres. Por lo tanto, siempre debes ser tú mismo. ¿Qué piensas? Dínese los comentarios a continuación. Lucy, vamos. ¡Ah! Son disfraces geniales. ¡Auch! Bueno, esta es una historia completamente diferente. Habrá muchos más videos geniales para ti. Así que suscríbete y no olvides hacer clic en la campana. Que tus amigos siempre sean verdaderos.